buenas tardes amigos amigas estoy aquí en sahama pueblo sahama quiero elevar a sahama todo está en las termales está bueno 30 y picos grados bueno bañar ya he hecho mi natación me gusta nadar estoy disfrutando mucho aquí está bueno aquí también ahora está más vacío frío 4300 metros de altitud hoy de noche estaba menos 8 o algo así ahora debe estar unos 10 grados más la agua está calentita y bueno para nadar me gusta mucho nadar no consigo tanto por la altitud no me apuno nadie está muy bueno por los comunarios aquí tiene toda la estructura interesante pues el agua caliente tiene muchas salidas y aquí he hecho una piscina una pileta oberca depende del país que están mirando entonces muy bonito los cejo buena mirada todo y disfrutando un poco de las maravijas de bolivia aquí es sahama departamento oruro bolivia y lo más que hacemos estamos juntos abrazos a todos y muy bueno estamos juntos amigos miren añaden y comparto gracias